¿Qué tal gente? Hoy les traigo a pedido de ustedes un clásico de ACDC doblado al español. Thunderstruck fue una de las primeras canciones que empecé a cantar traducida en el canal, cuando todo esto era más en modo parodia. Pero ya que me la han pedido tanto, llegó el momento de hacerla completa. En cuanto a la letra de la canción, habla simplemente de estar pasando un mal día y que de la nada, como si te llegase un rayo, quedar cargado de energía con la música de ACDC y luego ir a pasarla bien. Y esta vez me acompaña una banda completa desde España. Ellos son Malavita, una banda muy potente que les recomiendo. Ok, esto es Thunderstruck, si estuviera en español. ¡Tranos! 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 Atrapado en el medio de las vías de un tren ¡Tranos! ¡Tranos! ¡Ajerar! Supe que no había vuelto atrás ¡Tranos! 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 ¡Rápido! ¡Pensé! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Tranos! ¡Tranos! ¡Me tiré! ¡Que no me quisiste ayudar! ¡Tranos! 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 Y más nacidos de paz Déjenme regresar ¡Ahh! 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 ¡Ahh Muy bien, he estado bien Sí, he estado bien He estado bien, muy bien Tornito, quedaste atornito Atornito Oh, baby, baby Quedaste atornito 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 Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final Espero les haya gustado el video No olviden darle like y compartir Si te gusta este proyecto Ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon Lamentablemente Youtube no me permite generar ingresos con estos covers Así que en Patreon Tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto A grabar las canciones A subirlas a Spotify, iTunes o Deezer Además, podrás descargarlas antes de que estén en Youtube Y con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente Tengo muchas más por hacer Como pueden ver en mis redes sociales Hay harto material avanzado Así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente video No te da mi vergüenza Habla de No te da mi vergüenza No te da mi vergüenza